Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMIM cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios. Porque para cuidar tu salud, no podemos quedarnos en el tiempo. OMIM, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800-2272583, registro nacional de entidades de medicina prepaga número 1.336. Croll, 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 baja el colesterol. Aceite de canola Croll, reduce el colesterol. Croll, el aceite ecológico. Activá tu carrera, liderá tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscríbite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Hoy tenemos la visita de Jesús María Silva Aira. Ha sido subsecretario de Mercados Agropecuarios de la Nación y es un literato de nota. Ya nos ha visitado en el programa otras veces, incluso nos anticipó algunos de los títulos que tenía para presentar. Y hoy también se va a repetir esa tan meritoria acción. Pero empecemos antes con estos temas que conciernen a lo agropecuario, a lo que es una de sus actividades. Que creo que, no sé, ya está un poco eclipsada por la literaria. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido a Valores del Campo. ¿Cómo te vas, Fernando? Un gusto estar contigo de vuelta, charlando. En realidad yo dije mal recién, porque dije que podía prevalecer una inclinación o vocación sobre la otra. Y no tiene por qué ser así, puede ser perfectamente del mismo volumen. Son compatibles. Lo que pasa es que me costó mucho tiempo de vida darme cuenta que eran compatibles, ¿no? Pero gracias a la administración de empresas yo he podido escribir durante estos últimos 40 años, 35 años. Si la literatura no te permite, sobre todo a mí, que he tenido una familia numerosa con seis hijos, poder vivir de la literatura, ¿no? Es algo... Es medio difícil, sí. Sí, honrosas decepciones. Por eso siempre me dediqué más al comercio internacional de granos. Siempre mis temas fueron los granos y algo de carne, pero siempre estuve ligado más al negocio de comercio exterior, que lo sigo estando, ¿no? Y eso me permite ir mechando, escribo un libro, pero siempre sigo trabajando. Lo que me absorbió mucho tiempo cuando estuve en el gobierno, esos cuatro años, la verdad que no pude escribir nada ahí porque la demanda que tenía era muy fuerte. Aparte, dentro de las tareas que hacía era mucho de apertura de mercados y viajar por distintos países a firmar acuerdos, sobre todo fitosanitarios, que eso demandaba mucho tiempo. Bueno, esa es una de las características de la función pública. Por un lado, permite plasmar en la realidad una cantidad de ideas que se tienen, de experiencias, pero por otro, es muy exigente, ¿no? No deja mucho tiempo para la meditación. Hay que llegar bien preparado para la función pública porque no es ahí donde se aprende. Voy a agregar otra cosa que se me ocurrió con un tanto de malicia, ¿no? Desgraciadamente, en la vida política mucha gente aprende con los cargos, ejerciendo los cargos, pero aprendió cuando tiene que irse. Entonces, tu experiencia no tiene manifestación práctica. No era mi caso, porque yo... No, justamente estoy diciendo lo contrario a tu caso. No, mi jovencito tuve la suerte de trabajar en la Junta Nacional de Eras, no sé, con él cuando tenía 25, desde los 25 hasta los 29 años. Y ahí aprendí muchísimo, además, ya mis abuelos, mi madre, que tenía campo, entonces siempre estuve en contacto con la actividad agropecuaria. Pero también te da satisfacción. El otro día estaba recordando una de las grandes satisfacciones que pudimos hacer, la primera exportación de trigo de la historia a México, en nuestro periodo. Que fue una labor que me llevó bastante tiempo de ir a México a negociar las condiciones fitosanitarias y aprovechar el momento en que había una pelea entre los mexicanos y los Estados Unidos. Y los mexicanos querían demostrar que podían tener otra fuente de abastecimiento del trigo. Entonces nosotros aprovechamos ese momento político de esa discusión que hubo entre Estados Unidos y México para lograr habilitar el protocolo fitosanitario, traer una delegación de molineros mexicanos a la Argentina y que se hiciera los primeros negocios de la historia de trigo, porque en realidad Argentina no debería poder competir contra Estados Unidos por razones de flete. Los americanos le mandan a México el trigo por tren, ¿entendés? Pero bueno, y después se han hecho, se han seguido haciendo algunos negocios cada tanto de trigo a México. Bueno, esas son satisfacciones que podría nombrarte muchas otras. Esas son satisfacciones o realizaciones propias de la experiencia y la eficiencia, tanto administrativa como política. Porque las oportunidades se dan por sí, aparecen sin que se las busquen, no hay que dejarlas de escapar, desde luego. Pero aparecen por sí, y hay gente que las identifica y otras que no. Y por lo general, quienes las identifican es porque se han impregnado del conocimiento del ambiente, en que circulan estas cosas, que entonces han desarrollado una actitud especial. Es la eficiencia, justamente. Te voy a contar otra que fue una satisfacción enorme para nosotros. Yo llego a la subsecretaría y me encaja en el tema del mercado de Liniers. Me dicen, Jesús, hace 50 años que se quiere trasladar el mercado de Liniers de la capital federal a la provincia de Buenos Aires y nunca se logra. O sea, yo lo veía como me tiraron una manzana podrida para resolver. Bueno, finalmente, con paciencia, con trabajo, logramos un acuerdo con los consignatarios. Los consignatarios compraron un predio ahí en Cañuelas. Y hoy en día, ya hace más de un año, que se trasladó el mercado de Cañuelas. Funciona perfectamente. La ciudad de Buenos Aires se hizo del predio de Matadero. Los consignatarios, lamentablemente, no han hecho mucho. Ahí está medio abandonado, pero por lo menos, por razones de contaminación, etcétera, etcétera, se pudo trasladar el mercado. Ya te digo, hace 50 años que se quería hacer y nunca se había logrado. Y bueno, eso es una satisfacción mía personal muy grande, porque hubo que negociar todo eso. Los consignatorios tenían al mercado de lineares con un cano muy barato. Era muy difícil de lograr y se pudo lograr con diálogo. Y bueno, es otra de las satisfacciones de la función pública. Pero ya te digo, yo vivía todo el día para eso, laburaba 10 horas por día, y como negocio económico era malísimo. O sea, se gana mucho más plata en la actividad privada si sos un tipo honesto. Sí, pero da grandes satisfacciones los éxitos en la administración como estos que estás dando. Porque, claro, tienen un sentido de bien común más amplio. No solamente la satisfacción propia, sino que sabés que las vidas de muchas personas han mejorado. Sí, por supuesto. A causa de esa decisión. Sí, sí, sí. Pero mi mujer me decía, no, nunca más trabajes en el état. Sí, bueno, pero resulta que vos seguro no le decías a tu mujer que su intención no era pasar a la actividad privada más remunerativa, sino a la literatura, que lo es mucho menos. No, bueno, yo ahora he vuelto a la actividad privada. Me dedico a exportar un maíz flint, que es una especialidad, que son los maíces que se usan para producir cereales de desayuno. Uno, lo que me permite estar muy activo en el mercado, siempre estar informado de lo que está sucediendo. Y justamente el otro día me hicieron un reportaje, cuando se cumplieron los 100 días de mi ley, para ver qué me parecía lo hecho hasta ahora en materia agropecuaria. Y yo dije que estaba muy conforme, hasta que me demuestran lo contrario, lo veo bien a lo que está haciendo el gobierno en la materia. Eliminaron todos los cupos de exportación, que fueron nefastos, los famosos volúmenes de equilibrio que había, los fidescomisos. Además, la política cambiaria permitió achicar mucho la brecha, que para el productor agropecuario es fundamental. Y bueno, se están haciendo cosas en el buen camino, tratar de volver a tener una relación con el mundo democrático, republicano, y no solo estar sumergidos en las relaciones con los países cerrados políticamente, como Venezuela, Nicaragua, Rusia. Sí, evidentemente. Y en esos casos que estás mencionando, no es solo una objeción de tipo ideológico, de orientación política, sino que tampoco son los mercados más indicados para la Argentina. No, no, el mercado enigmático, que por ahí no coincidís ideológicamente con el sistema, que es China, yo creo que lo tenés que seguir teniendo, porque es uno de los grandes demandantes de alimentos del mundo. Y bueno, lo único que tenés que cuidar en las relaciones con China es que no se mezcle lo político o cuestiones de soberanía, como fue el caso de la instalación de esa base de observación en el sur, ¿no? Sí, 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 que tiene potencialidades militares también. Sí, pero tenés que seguir... Digo potencialidades porque no sé si en efecto hay alguna actividad de ese orden, pero que la potencialidad... Te conozco, te conozco, pero no es muy conveniente. Pero nosotros con China logramos también un montón de acuerdos que permitieron la apertura de nuevos productos para la exportación a China. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, el caso de las arvejas o el caso de las cerezas, que se ha convertido en China en el principal mercado de exportación de cerezas argentinas. También la harina de soja, en fin, el trigo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer desde el Estado sin comprometer los principios, ¿no es cierto? Desde luego. Hay un tema referido a estas cuestiones de mercados tradicionales y mercados nuevos, como relativamente es el de China. Es lo del Pacto Verde de Europa. Estas exigencias que han codificado de supuestos cuidados ecológicos en los productos que importan, que muchos especialistas califican de arbitrarias o excesivas, y en definitiva de proteccionistas. Yo creo que son las famosas trabas para arancelarias, digamos. En Europa vos tenés una división muy grande entre los países que están a favor del acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur y de los que están en contra. Yo soy bastante pesimista con ese acuerdo y siempre he sido bastante pesimista con el Mercosur en el sentido de lo que brinda a la Argentina para los acuerdos bilaterales. Porque vos sabés que Argentina, salvo algunos acuerdos viejos antes de que se estableciera el Mercosur con Aladi, que tenemos con el Ecoméxico, con Colombia, Perú, Ecuador, algunas cosas que quedaron de la ex-Aladi, vos no podés hacer acuerdos bilaterales si no es a través del Mercosur. Entonces, es lo que plantea muchas veces el presidente de Uruguay o mismo Paraguay, que el Mercosur te ata de manos. El Mercosur tiene nada más dos acuerdos de libre comercio, uno con Egipto y otro con Israel. Esos son los únicos dos acuerdos de libre comercio en más de 30 años. Cuando los acuerdos internacionales son 350 en el mundo. Sí, pero los únicos acuerdos de libre comercio que logró el Mercosur son esos dos. Hay un acuerdo arancelario con la India, pero que está sujeto a listados, que no siempre te pones de acuerdo con Brasil o con Uruguay o con Paraguay. Por suerte, en su momento se anuló de alguna manera el ingreso de Venezuela. Ahora, aparentemente, podría entrar Bolivia si el Congreso de Bolivia acepta su incorporación, que yo lo veo como algo negativo también. Pero bueno, esperemos ver si alguna vez se firma definitivamente ese acuerdo de una Unión Europea, que era lo más valioso que tenía entre manos el Mercosur, porque era incorporar un mercado de, creo que son 800 millones de habitantes, los de la Unión Europea. Pero bueno, hay países como Francia, Alemania, Polonia, Hungría, etcétera, que están bastante, donde el lobby del sector agropecuario es muy grande y están bastante en contra. Entonces, estas medidas de sustentabilidad y del tema del carbono y todos los argumentos verdes están hechos también para limitar un poco las posibilidades de ingreso de los productos del Mercosur a Brasil. Bueno, vos sabés que Brasil, en el tema de deforestación del Amazonas, ahí ha avanzado un montón en eso de la deforestación. Y bueno, entonces le echan un poco el fardo a Brasil. En el caso de Argentina no tiene muchos argumentos, porque nosotros tenemos dos cosas muy importantes en materia de generación de gases de efecto invernadero. Por un lado, la siembra directa, que es el 95% de nuestra agricultura, de la producción de granos de Argentina, se hace con siembra directa, donde evitas arar la tierra y todo el dióxido de carbono que eso genera. Y después a la Argentina se le echa el fardo de que genera mucho dióxido de carbono y metano por el tema de la ganadería. Pero a su vez, nosotros, con el sistema de producción que todavía tenemos en su mayoría, de producción de ganadería a pasto, nosotros con las pasturas también capturamos mucho en los gases de efecto invernadero. Y con un balance positivo. Exactamente. Entonces, ¿viste? Esos argumentos son medios tirados de los pelos, pero bueno. tendremos que, si se hace la aprobación de ese acuerdo, demostrar lo que te estoy diciendo. No es difícil de demostrar que con la siembra directa y la ganadería con sistema de pasto en la Argentina en materia agropecuaria genera huella de carbono positiva, no negativa, digamos. Claro. Yo te decía, entramos en este punto, ¿por qué Europa ha sido, incluida Inglaterra por supuesto, ha sido el mercado natural de la Argentina durante décadas y décadas, que empieza el gran impacto en el mundo de la agricultura y de la ganadería argentina, las exportaciones? Pero ya no lo es. Ya no lo es. Claro. Pero estos mercados nuevos, como China y la India, parece que fueran a eclipsar a Europa, entre otras razones, porque Europa está practicando esta política excluyente, excluyente, esta política de trabas para arancelarias. No, aparte la demanda por el peso de la población, el sudeste asiático. Vos pensás que entre China e India tenés 2.900 millones de habitantes de 8.000, ¿no? Y sumarle a eso otros grandes países importadores de productos alimenticios a Argentina, como Indonesia, Vietnam, Madacia, Corea. Es muy importante toda esa zona del mundo en cuanto demanda. Después tenés el norte de África, que también son compradores de productos agropecuarios nuestros, como Egipto, Argelia, Marruecos, Túnez, etc. Yo creo que el foco de Europa, ni siquiera en la carne, nuestro principal compagado de carne es China. En carne en Europa vendemos la famosa cuota Hilton ni tenemos otra cuota de carne descongelada. Pero no es nuestro principal destino. Otro de los logros que hicimos en nuestro periodo fue la apertura del mercado de los Estados Unidos a carne argentina. Sí, esto tiene relación también, y vos mencionaste algo hace un rato, con las relaciones de tipo cultural e ideológico, porque evidentemente por ese lado la Argentina tiene su correspondiente en Europa. Como los hijos de Europa, Fernando Sánchez. Claro, claro, pertenecemos a la misma civilización. No todos los argentinos, ¿no? No, no, pero los europeos parece que no nos quieren ahora. Tenemos que... Ah, sí, nos quieren. Lo que pasa es que los intereses económicos a veces están por encima de los lazos culturales. España e Italia en este sentido apoyan el ingreso... El acuerdo de Mercosul, Unión Europea, fuertemente. Sí, sí, sí. Pero bueno, siendo lo que hablábamos al principio de lo que yo estoy viendo de este gobierno en materia agropecórea, se están haciendo cosas bien, hay otras cosas que faltan, obviamente en 100 días no puedes hacer todo lo que te propones, pero es bastante. Yo creo que si se puede sacar el cepo cambiario antes de junio, se va a cabrar la brecha cambiaria y después, si uno cree en la mentalidad de mi ley, tiene que venir luego una baja de los derechos de exportación, sobre todo para la soja, que Argentina ha perdido un peso internacional. Yo te cuento algo importante. Cuando yo viajaba para hacer estos acuerdos, era muy importante que Argentina tuviera dos productos en los cuales era el mayor exportador del mundo, aceite de soja y harina de soja. Eso hoy lo hemos perdido. Y a vos ser número uno en algo te da un cierto valor en las negociaciones. Nosotros viajamos en el 2019, por ejemplo, a Bangladesh. Vos decís, Bangladesh es un país pobre. ¿Te acordás del concierto de Bangladesh en la época de George Harvison? Pero son países que tienen 200 millones de habitantes, ¿me entendés? Y fue una visita muy exitosa que hicimos con el ministro de Agricultura en aquel momento. Y Bangladesh hoy en día es uno de nuestros grandes compradores de aceites, por ejemplo. Y bueno, otra de las satisfacciones, ¿no? Claro. Y tampoco nunca hay que menospreciar a los países, sino que hay que hacer siempre matrices de análisis estratégicos donde tenés que ver la cantidad de población, obviamente el ingreso per cápita, pero también quiénes son sus abastecedores, cuál es la distancia que tenés a ese mercado de consumo, y ver qué políticas arancelarias tienen y por dónde podés meter vos la cuchara. Ahora, Jesús, también hay una particularidad con esos nuevos mercados. Son, por lo general, países que han iniciado su gran desarrollo económico hace pocos años y con población muy numerosa. No toda la población participa de ese crecimiento tan extraordinario. tan extraordinario. Pero como es tanta la población, el sector privilegiado, por decir así, es enorme, como en el caso de la India. La India tiene un sector muy solvente, pero ¿qué es una población que excede la población argentina? Obviamente. La India tiene 1.500 millones de habitantes, pasó a China ya, porque en China, si bien Xi Jinping liberó la política familiar que impedía tener más de un hijo, el capitalismo generó, el capitalismo de mercado que tiene, bajo un sistema comunista, generó también bastante egoísmo y las parejas chinas no han aumentado su cantidad de hijos, por lo contrario. Entonces India, hace pocos años ya, lo pasó en población. Yo tuve la suerte de haber estado en India siete veces. La primera vez que fui a la India fue para escribir un libro sobre la madre Teresa de Talcuta, que fue una experiencia inolvidable para mí. Y yendo ya un poco al terreno literario, si me permitís, saliendo un poco de los mercados. Yo siempre digo que la India tiene como tres puertas. La primera puerta es una puerta difícil que no todo el mundo está dispuesta a pasarla, que es la puerta del calor, de la lluvia, el ruido, los olores, los animales en la calle, los rickshaw, las motos, este, en fin, es una puerta que algunos que van a la India no a la pobreza, digamos, la gente que vive en las calles, mucha gente que no está dispuesta a volver, porque le choca mucho esa primera puerta. Después hay una segunda puerta que es entrando un poquito más y vas descubriendo los colores, las especias, los olores, la danza, la comida, la gente. Y después hay una tercera puerta que para mí es la puerta mágica de la India que es más la espiritualidad de la India, ¿cierto? Y yo que siempre en mi literatura, no todos mis libros, pero en una buena mayoría de mis libros siempre hay una búsqueda espiritual, en la India pude, gracias a Dios, o a las circunstancias, pude meterme por esa tercera puerta y descubrir muchas cosas también. Pero además tuviste ese contacto con la obra de la Madre Teresa de Calcuta, que es una experiencia muy singular. Estuve trabajando un tiempito incluso en la casa de los moribundos que fue la madre de Teresa en Calcuta, viviendo experiencias que nunca en mi vida había vivido. Ellas recogen a... Nunca vi tanta gente durmiendo en la calle y viviendo en la calle como en Calcuta. Es especial en la India Calcuta porque estuvo siempre dominada por el Partido Comunista, su administración. Entonces es de las ciudades más pobres de la India. Su nombre en Calcuta es... Sinónimo de miseria. Proviene de la diosa Kali. Ajá, nada menos. Sí, y la Madre Teresa consiguió un lugar cercano al templo de la diosa Kali y al principio generó muchos problemas con los hinduistas que no la querían ahí porque era... había sido un lugar donde iban los peregrinos al templo de Cali a pasar la noche. Pero bueno, es famoso el cuento y están películas que se hicieron sobre la Madre Teresa cuando llega una turba que la quiere echar de ahí entra como el líder de ellos y ve a todos los moribundos tirados en el piso y como estas religiosas los cuidaban nos bañaban les daban de comer que salió y le dijo a la gente si alguno de ustedes es capaz de hacer lo que hacen ellas entonces las sacamos de acá y si no bienvenidas a estar cerca del templo de la diosa Kali que la diosa Kali es muy especial porque es una diosa que construye destruyendo la habrás visto que tiene como seis brazos tiene una calavera o una cabeza chorreando sangre colgada de una mano te asustan ¿no? por eso la antítesis de la Madre Teresa sí bueno no porque siempre que los los dioses del panteón hinduista que obviamente son politeístas tenés el dios mono tenés el dios elefante el famoso Ganesha en fin pero esta diosa Kali tiene como una doble fan ¿cierto? sí pero eso antes de que pasemos a otro tema y no abandonemos este que es tan interesante muchas veces se trata de divinización de las fuerzas de la naturaleza entonces una figura como la diosa Kali tiene distintas manifestaciones de la naturaleza por un lado algo benéfico porque si no no le rendirían culto exacto y por otro la presencia del rigor que tiene la naturaleza con con los vivientes y ahí eso de la calavera y todo eso que estás diciendo es muy semejante a lo que pasaba con el con el panteón por decir así de los aztecas que eran dioses aunque esto este este hinduismo que proviene de los vedas ancestrales tiene cosas increíbles hasta ciertas influencias que yo veo en el cristianismo vos entrás a un templo hinduista que es diferente al budismo el budismo es muy muy posterior a los vedas ¿no es cierto? vos entrás a un templo hindú y hay muchas flores hay campanas hay incienso este cosas que yo después veo en el catolicismo en las iglesias que es muy posterior a esta religión de los vedas digamos donde hay incienso también hay campanas hay flores hay cantos y bueno esas cosas siempre a mí me interesan mucho de la religión pero te quería pasar si me permitís el chivo de mi último libro que está saliendo ahora pero mira yo me quería adelantar a eso porque la conversación ha ido no estaba preparada para esto al tema de las religiones de la india entramos a la india como un cliente de los productos agropecuarios nuestros pero ya estamos que estamos acá y tenemos esa idea de las divinidades que reflejan no solamente la esperanza la benevolencia de la divinidad sino los terrores que puede infundir la naturaleza yo te lo comparaba con los aztecas los aztecas tenían una religión fundada en el miedo entonces no podían amar a sus dioses y cuando a pesar del temor espantoso que les tenían y cuando llegó la conquista en el principio del siglo XVI resultó que se cayeron todos esos dioses y por temible que eran no pasó nada no supieron defenderse y hubo hubo una esto dicen los historiadores y los conocedores a fondo hasta del arte de la época hubo una un hundimiento en un estado de 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 decepción de de depresión profundísima en la población indígena y de eso salió con las apariciones de la Virgen de Guadalupe como indígena exactamente y que hizo hizo del México de los dioses horribles un país cristianísimo identificado con la con la dulzura de la Virgen María a través de la educación de Guadalupe y efectivamente un sincretismo un sincretismo yo escribí no sé si sabías un libro sobre la Virgen de Guadalupe en México no, no, no lo sabía se llama Los ojos de María y bueno analizo toda esa cosmovisión azteca y todos los símbolos que están en el manto de la Virgen de Guadalupe y hablo de los ojos porque la Virgen queda impresa en su figura en la tilma del índigo Juan Diego y después en el año 1531 hace más de 400 años que que es casi 500 que esa tilma se conserva perfectamente se le han hecho investigaciones en los ojos de la Virgen de la NASA y en el iris de los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe hay figuras micronésimas figuras grabadas en el iris de esos ojos como son Juan Diego el obispo Sumárra etcétera pero bueno yo ahora eso justamente justamente vamos a decir entonces que has acabado de publicar un nuevo libro sobre la Virgen María ahí lo estamos viendo se llama Un encuentro con María está publicado por la editorial Agape y es una reseña biográfica de la vida de la Virgen novelada está contada por un discípulo tardío de Jesucristo que la conoce a partir de de la última cena y y bueno se va quedando atrapada con ella y bueno y va preguntando a los apóstoles lo que saben de la vida de María y ellos sobre todo Pedro le va contando lo que saben de el nacimiento de la Virgen hasta este que se produce su ascensión a los cielos creo que es interesante para no solo para los devotos de de María sino sobre para los amantes de de personajes grandísimos de la historia de la humanidad como es María el otro día leía que María es el nombre más usado en el mundo María no solo es motivo de devoción para los cristianos sino también para los musulmanes la conocen más como Miriam si Mariam si si y yo tuve la suerte de estar en Turquía tres veces en la casa de María que está cerca de las ruinas de Éfeso ahí en la casa que descubrieron los arqueólogos a partir de unas visiones que tuvo una vidente alemana Catalina de Emery y que dio motivo que a unos religiosos creo que vicentinos buscaran en ese lugar de Turquía y encontraran la ruina de esta casa donde se supone que vivió un tiempo María con el apóstol Juan y bueno tuve la suerte de visitarla y acompañé o como me acredité como periodista de AICA acompañé la visita del Papa Benito XVI a Turquía que fue una visita difícil y dio una misa ahí en la casa de María en Éfeso que éramos muy poquitos los que estuvimos y yo tuve esa gracia obviamente que después la adormición de María la tradición histórica la ubica más en Jerusalén aunque se puede hablar también de muerte de María el dogma de la asunción de María en cuerpo y alma de los cielos no habla de si murió o no murió el Papa Juan Pablo II alguna vez dijo que si su hijo murió María también debe haber muerto porque cuando se habla del tema se habla más de que se durmió y hay una iglesia de la dormición ahí en Jerusalén pero que no va en contra con lo dogmático de la asunción en cuerpo y alma de los cielos y este nuevo libro tuyo es una visión general de la vida de María es una biografía desde que nace hasta que se asunta a los cielos y para eso creo que es con atención a los problemas teológicos podríamos decir y al influjo que ha tenido sobre los pueblos volviendo al campo argentino volviendo al campo argentino Jesús fíjate volviendo al campo argentino la presencia de la Virgen María está en todas partes y más en el pasado ¿no? no sé si en el pasado en la Argentina están en todas partes claro uno de los centros principales del trabajo donde va a parar el trabajo del campo argentino que es Rosario se llama Rosario porque es una advocación de la Virgen sí Nuestra Señora Rosaria y la provincia de Buenos Aires también es otra advocación la advocación de la Virgen de los navegantes la Virgen del Buen Aire Santa María del Buen Aire qué buen aire era ese era el que el que enchía las velas de los barcos obvio y dentro de las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia hay una en Argentina que es la Virgen de San Nicolás eso está aprobado por la Iglesia Universal así es así es hubo unas apariciones de la Virgen y bueno en el campo acordate cuando uno entraba a una casa antiguamente antiguamente eso se va perdiendo con el racionalismo que domina la humanidad pero se decía Ave María Purísima ¿no? y la respuesta era sin pecado concebida exactamente cuando entrabas yo cuando iba al campo iba a visitar me acuerdo con mi abuela visitábamos los puestos siempre se decía eso al entrar a una casa Ave María Purísima sin pecado concebida y bueno el campo argentino muy unido a María y en cada provincia tenéis una en el Martín Fierro que no hay cosa más campera ni argentina que el Martín Fierro hay una cantidad de invocaciones a la Virgen formulada por su protagonista no me acordaba acá tengo tengo abierto por suerte en aquel momento venía coloreando el alba y yo dije si me salva la Virgen en este apuro en adelante le juro ser más bueno que una malva en una situación de peligro evidentemente Martín Fierro lo espontáneo en un gaucho matrero como era en ese momento sí 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 bueno yo soy muy devoto a María por distintas razones que ocurrieron en mi vida ¿no? y he escrito este es el tercer libro sobre la Virgen en el primero el que te mencioné sobre Guadalupe que es una novela que ocurre en México en el Chocos de María después escribí un testimonio de mi peregrinación a Bosnia y a Herzegovina con motivo de estas apariciones de Međugorje ahí la vocación es la reina de la paz y tuve la oportunidad de entrevistar a los videntes es un libro que se llama Abriendo el Corazón y ahora este encuentro con María que bueno que espero que la gente lo disfrute y conozca un poco más algo que me llama mucho la atención de María la espada que le iba a atravesar el corazón cuando José y María después de cumplidos los 40 días de la purificación de María después del parto van al templo de Jerusalén a presentar el niño ante Dios los agarra a la entrada del templo el anciano Simeón y le dice una profecía sería primero se alegra dice que que daba gracias a Dios porque mis ojos han visto al Salvador luz para iluminar a las naciones y gloria para el pueblo de Israel pero después le le predice este niño va a ser signo de contradicción y a ti una espada te atravesará el corazón y bueno María yo supongo que durante toda su vida y todas las situaciones de peligro que tuvo que atravesar acordate que tuvieron que huir a Egipto porque lo quería Herodes matar a Nino y hizo toda esa matanza de los niños y los dios María siempre tendría presente en su vida esa predicción del anciano Simeón sobre la espada y ahora que estamos llegando a la semana santa cuando el soldado longino atraviesa con la lanza el cortado de Cristo en la cruz para mí y eso que pongo en el libro es el momento en que la espada le atraviesa el corazón a María en fin se puede hablar tanto de eso sí 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 pero diciendo estas cosas que son tan exactas porque no es solamente una analogía literaria evidentemente había una profecía en el lenguaje profético y resulta que hemos venido a estos temas porque en rigor todo está unido muchas veces acá siempre en realidad tenemos nuestra derivación ecológica saliendo de las cuestiones agro-bio-industriales pero no son no son forzadas porque todo todo está unido todo tiene su razón de ser y todo tiene un fundamento que en la medida que se lo alcanza se distingue que hay otro fundamento más es decir pensar en el campo argentino sus posibilidades aunque no queramos de momento salir puramente materiales pero pensando en sus posibilidades se ingresa también en un en un terreno cultural y espiritual yo creo que el productor agropecuario Fernando tiene muy presente al creador porque sobre todo el productor agrícola y más en estos tiempos de cambios climáticos tan bruscos cuando hay seca le pide a Dios la lluvia y cuando hay exceso de lluvia le pide que pare de llorar y tiene presente el sentirse criatura de que es impotente ante esas cosas ¿no? es impotente ante la naturaleza y entonces por lo menos lo que yo creo que el productor agropecuario tiene un contacto especial con lo trascendente camina en la nocturnidad y ve las estrellas y la luna y cuando anda a caballo el sol le pega al mediodía fuertemente y sube por el exceso de sol y de calor y entonces ese contacto con la naturaleza siempre ha llevado al hombre al ser humano a a un reconocimiento más sencillo de la existencia de un creador ¿no? el urbanoide o el hombre de la de las grandes ciudades está más apartado de ese contacto salvo cuando suceden cosas temporales ¿no? en las grandes ciudades pero en general no tiene ese contacto permanente de la naturaleza que lo lleva indefectiblemente a lo trascendente y eso lleva también con demasiada frecuencia a un desconocimiento entre la gente de la ciudad de los problemas del campo y problemas muy concretos del campo argentino que si tuvieran solución repercutirían sobre el conjunto del país obviamente por ejemplo te pongo el caso que está fresquito de la discusión que hay ahora de Kicillof que aumenta los impuestos inmobiliarios tanto rurales como urbanos desmedidamente o sea le está metiendo el bolsillo en la mano a los productores agropecuarios para hacer las políticas ridículas que hace Kicillof como que es por ejemplo mandar a los estudiantes de cuarto y quinto año de los colegios gratis a vacacionar ¿no es cierto? entonces uno no lo ve pero después cuando el productor protesta y empieza a pensar bueno ¿qué podemos hacer? yo escribí algo el otro día sobre esto no tanto la propuesta de Perk la rebelión fiscal ni el corte de ruta ni qué sé yo hacer un tractorazo sino más bien iniciarle a través de algún fiscal un juicio político a Kicillof para que no esté más en el poder un personaje como este juicio político es un hombre que le ha hecho perder a la Argentina por su mala praxis en la expropiación de YPF estos juicios de millones de miles de millones de dólares los malos arreglos con el Club de París con el CIADI que ha hecho trampas en el tema de los bonos indexados con la inflación adulterando los números del index deberían hacerle juicio político y que no pueda estar en la función pública un tipo tan inútil como él tan inútil se nos está terminando el tiempo disculpame no hay nada que disculpar tenés ganas de seguir hablando pero no nos deja el horario así que yo te agradezco todo lo que has expresado hoy esa relación de las experiencias que nos has expuesto de tu vida de funcionario con relación al campo y luego esa trascendencia hacia lo espiritual que en buena medida procede de esa trayectoria recta que has tenido bueno supongo soy una mezcla Fernando como todo salió bien la mezcla salió bien la mezcla bueno un gran gracias y muchas gracias por dejarme explayar en tan diversos temas por favor hoy hemos conversado con Jesús María Silveira y nosotros nos encontraremos nuevamente aquí en valores del campo el próximo martes hasta entonces con la tarjeta Pro Campo de Banco Provincia disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda en la compra de combustibles agroquímicos fertilizantes y muchos más adquirila con mínimos requisitos a tasas especiales y con la mejor financiación Banco Provincia el banco de las y los bonaerenses en OMINT cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo OMINT experiencia para lo que sigue superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800-2272583 registro nacional de entidades de medicina prepaga número 1336 CROHL 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 Baja el colesterol Aceite de canola CROHL reduce el colesterol CROHL el aceite ecológico activa tu carrera lidera tu futuro en Universidad FASTA elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula ingresa en www.ufasta.edu.ar barra distancia Universidad FASTA conectando con tu futuro